que ser en la tropical pero ahí va a estar Julien Oviedo y sus amigos, quiere decir que estará él solo porque si hay alguien a quien no soporta el resto de los artistas es a Juliencito, así que y el Tiger, ni siquiera el Tiger va a estar con él tampoco, así que bueno nada, que éxito, yo creo que ya el Tiger está en Cuba, creo creo que estuve viendo alguna foto de que ya está en Cuba ojalá, repito a las autoridades migratorias ojalá cuando esta persona mirele la cara, mire aquí la ficha la foto de su último arresto mire aquí cuando esta persona regrese de Cuba, yo creo que debe usted revisar, pasarlo por el filtro correcto para que usted crea si es que debe entrar o debe ser devuelto a la letrina de donde nunca debió haber salido mire a Julien Oviedo yo no sé si está tocando 3, 4, 5, 6 si está aclarando o está oscureciendo mire aquí lo que le dijo Adrián Fernández deja ver si él se aparecía ahí el concierto mío yo le iba a ceder parte de mi show para hacer los temas desiguales que la gente quiere escuchar ¿me entiendes? claro no se puede pedir limón con escopeta tú cuadras conmigo tú me escribes a mí porque que yo sepa yo no tengo ningún problema contigo ¿me entiendes? la comunicación forma parte de esto la comunicación es linda no sé tú me dices lo que tú quieres hacer y lo hacemos pero no así no te pongas a estar con tu loquera por redes sociales mi hermano porque ahora mismo los artistas son humoristas ahí se manejaron cosas ahí se dijeron cositas ahí que realmente yo él no debería hablar a mí así de mí primeramente él no debería hablar a mí así de mí incluso incluso la vez aquella el cuatonazo que dijo no que se vaya que se meta en el flyer en el culo con todos los muertos que hay ahí yo le escribí en privado y le dije ven acá a ver a ver a hacer que volaba contigo hacer hasta dónde te va a llevar la herba a ti a estarle ofendiendo a la gente que volaba contigo y ahí tuvimos unas palabras pero todo quedó ahí ¿me entiendes? todo quedó todo quedó ahí sobre el respeto sobre el respeto ¿me entiendes? yo no tengo que amplificar los chismes en redes sociales para estar buscando las opiniones de la gente que tú sabes aquí la gente opina lo que le da la gana y realmente los que tenemos que arreglar eso somos nosotros internamente ¿me entiendes? eso pasó pero que lo veo lo veo un tremenda payasada porque desde el momento que yo me enteré o sea desde el momento que yo vi el post que él hizo que no lo veo en su en su red a mí las redes no me interesan para nada ni las redes de nadie ¿sabes? entonces yo yo entro a ver entro a Instagram y de momento me sale me sale el post de él y yo me quedo así wow en serio yo tuve una reunión una reunión y puse las cartas sobre la mesa y le dije el Tiger es un artista que tiene que ser respetado y si quiere cantarle a la gente de Cuba si va a mi concierto yo lo voy a subir y va a cantar conmigo me cueste lo que me cueste que valiente que valiente Julien si eso es para que la gente vaya al concierto y espere ahí al Tiger que se va se va a formar se va a formar si llega el Tiger a lo mejor lo que le está tirando el cabo el Tiger para hacerle promoción porque la Tropical va a estar vacía con Julien si Julien mira caballero el público que tenía Julien el otro día en la presentación que era así la señora bailando en cuatro patas que parecía una paciente de fentanilo desintoxicándose pero por favor pero señores usted cree que una persona que se presenta en un lugar con este público con esta cantidad de público va a llenar la Tropical pero de verdad señores pero 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 estamos todos locos suerte hijo suerte todos que es esto el ensayo de la Tropical deja ver se le rompió la baqueta todo está podrido ahí wow que éxito que éxito tocando un tema que no es de él ah que bien y por qué no toca el Yari a batería bueno suerte otra cosa